Ya estamos de regreso y como anunciamos antes de la pausa, en este bloque les vamos a presentar BIS, una plataforma global de AVE INVED que tiene operaciones en 17 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, República Dominicana, Colombia, Argentina, México, Sudáfrica, Perú y Ecuador. Su objetivo es ser una aliada de los emprendedores, permitiéndoles ordenar sus productos desde un solo lugar y en cualquier momento del día. Para darnos más información nos visita Luis Lecisa, Director de Transformación de Negocios de BIS. Bienvenido a En Boga Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jackie, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, cuéntame cómo nace esta aplicación. Bueno, esta aplicación nace como una iniciativa global, ok, para que busca conectar a los fabricantes y a los tenderos, ok. Y también pues, uno de los propósitos, el propósito principal de la plataforma es lograr la inclusión digital. Entonces, estamos conectando a muchos tenderos con productores y dándoles acceso a comercializar productos que antes no tenían acceso a través de nuestra plataforma digital. Perfecto. ¿Y cuál es su misión principal? La misión principal, como te mencionaba, la inclusión digital, ok. Perfecto. Este, lograr la sostenibilidad de las tiendas, de lo que nosotros llamamos el canal tradicional, que sea mucho más rentable para el tendero y pueda generar negocios adicionales. Cuéntame un poco más, ¿cómo funciona la plataforma? Pues, la plataforma funciona de manera muy sencilla, ok. Tú la descargas, tenemos, puedes tener acceso por web, por iOS o por Android, ok. Funciona con las tres, este, y tú puedes, descargas la aplicación, haces tu registro, llegas a un chatbot, te llega un código de cliente y empiezas ahí ya a generar los pedidos o las interacciones que necesites con los productos que quieras comercializar. Perfecto. Hablemos un poco sobre su red de distribución. ¿Qué abarca? Pues, la red de distribución, llegamos a todo el país, ok. Es una de las fortalezas que tenemos. Seguimos incluyendo proveedores. El propósito de esta inclusión digital es conectar proveedores con tenderos, ok. Entonces, y la red de distribución, como te mencioné, llega a las zonas más remotas del país. Donde hay comunicación, puedes descargar la aplicación desde tu celular y empezar a hacer pedidos. Perfecto. Sabemos también que tienen recompensas para los emprendedores. Cuéntame un poquito de eso, que está bien interesante. Correcto. Tenemos un programa de recompensas, el cual todo el tiempo estamos monitoreando y fortaleciendo para que a través de las compras, los mismos tenderos puedan ser recompensados, obtener puntos por su compra que puedan canjearlos por diversos productos. Este catálogo de productos para que ellos puedan canjear lo vamos a estar enriqueciendo y de aquí al final del año tendremos muchas sorpresas y un programa muchísimo más robusto. Maravilloso. Entonces, ustedes justamente realizaron el lanzamiento de la app el último trimestre del 2020. ¿Cuántos emprendedores registrados tienen hasta ahora? Hasta ahora tenemos 170 mil. ¡Wow! Ha sido increíble el tema de la adopción digital. No ha sido un reto, más bien ha sido sorprendente toda la adopción digital que han tenido los tenderos. Y ese es un poco el tabú que a veces existe a la hora de lanzar una aplicación de estas que, oye, no, el mercado no está preparado. Está preparadísimo. Está super preparado. Está ansioso, creo yo. Totalmente. ¿Y cómo se pueden registrar justamente nuestros televidentes que son emprendedores y quieren, por supuesto, ser parte de esta aplicación? Pues miren, pueden buscar la aplicación BIS en iOS, en Android o a través de la página web BIS.es, ¿ok? Y allí van a tener todas las indicaciones. El proceso, como te comenté, es súper sencillo. ¿Hay algún requisito especial para que se puedan registrar o todo puede, tiene una opción? No, miren, nosotros estamos abiertos a diversos tipos de comercios. Si tienes peluquería, si tienes vulcanizadora, o que puedas, que quieras comercializar productos de primera necesidad o productos comestibles, vas a encontrar todas las opciones allí. Para poderlo hacer. Como te digo, vamos a incorporar más de la opción. Maravilloso. Increíble. Luis, ¿cuál es su proyección a corto, mediano y largo plazo? Pues, a corto plazo, seguir incorporando nuevas alternativas de productos para darle más opciones al tendero para que pueda tener acceso a más productos. Queremos llegar a superar las 250 mil suscripciones de tenderos para el próximo año. Y, pues, hacer muchas alianzas con distintos sectores para robustecer las tiendas de barrio y tener más accesibilidad y, pues, crear un poco, incentivar más la reactivación económica. Que es tan necesario, sobre todo en este tiempo, que venimos con dos años prácticamente detenidos. Creo que es muy, muy necesario. Luis, te agradezco mucho por este tiempo, por esta entrevista y por esta invitación a esta nueva plataforma. No, muchísimas gracias a ti y, nuevamente, pues, el proceso es súper sencillo. Se pueden descargar la aplicación y desde allí empezamos a generar interacciones. ¿Ok? Perfecto. Y para finalizar, ¿el costo? ¿Tiene algún costo el tema de la inscripción? No, nada. Tú descargas la aplicación y ya empezamos a hacer interacciones allí. Perfecto, Luis. Excelentes noticias entonces. Muchísimas gracias, Jackie. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias.